Es un acontecimiento muy importante para nosotros porque, bueno, por la actualidad en la temática de las biotecnologías, tanto vegetal como animal, en este caso puntual, hablar del eje central que va a ser políticas públicas y propiedad intelectual, es importante fundamentalmente por el tema de la ley de semillas, que es un tema que se está debatiendo fuertemente a nivel nacional, e incluso que hay un dictamen en el Congreso de la Nación y que se está trabajando para ser aprobado y de alguna manera creemos que es un punto interesante para ser debatido en el ámbito universitario. Actualmente en la currícula de la carrera de ingeniero agrónomo se están aplicando estos conceptos de biotecnología en la formación de estas políticas públicas que deben desarrollarse, en primer lugar, en la formación de los profesionales. No, en realidad como espacios curriculares específicos no se están desarrollando, sí se están planteando algunos contenidos que tienen que ver con la agrobiotecnología o la biotecnología en general en algunas asignaturas de las carreras, pero no como un espacio curricular específico. ¿Y los estudiantes propiamente plantean dudas, inquietudes al momento de salir al mundo laboral e implementar estos nuevos conceptos? No, bueno, indudablemente que son conceptos muy, si bien tienen algunos años se vienen desarrollando, son de público conocimiento, no lleva mucho tiempo que está, digamos, debatiéndose a nivel generalizado. Entonces consideramos que son aspectos que deben ser debatidos, deben ser de alguna manera puestos en discusión para generar los espacios, si es en las currículas, en los espacios correspondientes dentro de las currículas. Y en ese sentido nosotros, en función del programa de innovación curricular que tiene la universidad, estamos debatiendo y discutiendo nuestros propios planes de estudio. Por otro lado, hoy van a estar participando referentes de toda la Argentina, de distintos puntos. ¿Cuál es la importancia de que traigan sus experiencias? Sí, es un congreso multidisciplinario donde de alguna manera van a participar diferentes actores que tienen que ver con instituciones del Estado, instituciones privadas, cooperativas. Va a haber gente de Biofábrica, que es una institución pública privada donde se dedican a la reproducción de material genético, vegetal. Y bueno, vamos a tener también algunos disartantes de Cuba y un disartante de México.